Quizás no ha recibido el bono, no le ha dado a algún alcalde o alcaldesa una canasta, pero siempre está presente el coronel Juan Silva Bocanegra con Dianita. Vamos con la nota. Ahora nos encontramos con Dianita. Dianita, ¿cómo está Dianita? Buenas noches, Dianita. Buenas noches, don hermano. ¿Cómo está Dianita? La parmesita lara de Cucalpa, ¿verdad? Exactamente. Ahora, cancioncita, cuéntame, canta una cancioncita, ve chiquitita. A ver esta canción. No quiero recordar que un día te he querido, porque eres cruel y ruin, porque eres cruel y ruin, con cara de inocente. Este encargo del coronel Juan Silva Bocanegra, de la señora Kimberly Gols, hacer alente a Dianita. Dianita, este presente te hace desviar el coronel Juan Silva Bocanegra con la señora Kimberly Gols. No han podido estar aquí junto a usted, porque les ha agarrado la pandemia en los Estados Unidos. Que Diosito los bendiga. Muchísimas gracias. Que se acuerdan de tan lejos por mí. Y yo también vivo orando también para todos ellos. Y especialmente también para el señor Herman Macahuachi y toda su familia. Gracias. Muchísimas gracias, de verdad. No sé cómo más agradecerlos, pero oraré todos los días de mi vida para ellos. Nos despedimos con... ¿Cómo está cancioncita, verdad? Te voy a cantar esta pena negra. Ah, vamos a escucharle a Dianita. Tengo una pena muy negra, muy cruel, que me destroza el corazón. Yo no sé por qué me abandonó. Si jamás yo le brindé un motivo. ¿Qué será de mí sin su amor? Ahí está nuestra amiga Dianita. Nunca se ha doblegado ante la adversidad, ante una discapacidad. Ella ha tenido la fortaleza de seguir adelante. Cantando en la línea 1 en aquel entonces, en los años 80, años 90. En la línea número 6. Ella es un claro ejemplo de trabajo, de supervivencia. Y sobre todo, de seguir adelante en esta vida que es muy dura y muy bonita a la vez. Saludos, coronel Juan Silva Bocanegra, la señora Kimberly Hall. Y a nuestro gran amigo también, Herman Macawachi. Un saludo cordialísimo.